En los últimos cinco años, casi seis millones de personas han salido del rezago educativo. Nuestro país planea cerrar el año con la meta de reducir a sólo 4% el índice de analfabetismo. Para hablar de esta estrategia y de muchos otros temas, le agradecemos mucho que nos acompañe en el estudio a Gerardo Molina Álvarez. Él es director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que es una de las estrategias más importantes precisamente para acabar con el analfabetismo en México. Muchísimas gracias por estar aquí, director. Gracias, Ana Cristina. Omar, muchas gracias por la invitación y un saludo a la auditoria. Un placer, director. Un placer estar aquí, que esté con nosotros. Cuéntenos un poco del objetivo fundamental de este instituto. Bueno, el INEA es la institución que se encarga de proporcionar servicios de educación básica a todas aquellas personas mayores de 15 años que no tuvieron la oportunidad por alguna circunstancia económica, social o de acceso a una escuela. Y el INEA está para ello, para brindarles esa oportunidad de regresar al estudio que finalmente es un derecho de cualquier persona en este país. Sin duda alguna. Y bueno, esa gran meta creo que es uno de los objetivos que se encuentran muy cercanos ya de lograr esto de tener analfabetismo cero y que sin duda alguna sería un gran logro para todo el país. ¿Cómo se está trabajando específicamente en este rubro? ¿Cuánto falta? ¿Cuáles son las expectativas que se tienen para poder tener este gran logro? Pues decirles que con la administración del presidente Enrique Peña Nieto se estableció una meta de lograr que 7.5 millones de personas lograran salir de un grupo al rezado educativo. Además de que llegáramos al 4% de analfabetismo, la UNESCO en diferentes momentos de la historia estableció que un país para que sea declarado libre de analfabetismo tiene que llegar al 4%. Actualmente en nuestro país tenemos un poco más de 28 millones de personas que no han concluido su educación básica mayores de 15 años. 3.9 millones de personas no saben leer ni escribir, 8.9 millones de personas no han terminado su primaria y 16 millones no han terminado la secundaria. Sí es un reto importante, pero también tenemos resultados muy positivos. Decirles que al día de hoy en esta administración ya tenemos más de 6 millones de personas que han salido de algún grupo al rezado educativo y estamos muy cerca de hacer historia en este país, de reconocerle a la sociedad el esfuerzo que ha tenido para que personas que no dominan el proceso de alfabetización tengan ya ese acercamiento con un libro, con un cuaderno, con escribir un recado. Bueno, como comentaba, son 3.9 millones de personas que no saben leer ni escribir. De estos, 1.3 millones son indígenas, 1.1 millones son mayores de 65 años y al día de hoy estamos en una tasa de analfabetismo ya del 4.26%. Nos falta muy poco, pero son las 26 centésimas más difíciles y más costosas para el cierre de esta administración, ya que como comenté, son personas mayores, vienen en zonas muy alejadas, son personas que tienen ese escepticismo de decir, yo ya no puedo. Una persona de 50 años, de 60 años, sabes que yo ya logré sobrevivir de esa manera. Sin embargo, bueno, decirles que no todo son estadísticas ni números, sino que es el hecho del cambio que le das a una persona al que se pueda aprender a leer y escribir. De una persona mayor de 65 años, imagínate que todos los días espera el camión que lo lleva a su destino y siempre está acostumbrado a que una señora le dice, oiga, don Juanito, ese es el camión que le lleva a su casa, y si no está esa señora o alguien que lo ayude y no tiene dinero más que para el camión y toma el camión equivocado o una madre que se tiene, mujeres de 16, 18 años que son mamás que no saben ni escribir, que de pronto el médico les escribe la receta y ellas saben cuántas gotas y demás porque lo escucha el médico, pero si en la noche el bebé se enferma y se le olvida lo que le dijo el doctor, no puede leer y qué tal si le da algunas gotas de más o algo así. Pero bueno, decirles que hemos diseñado en este año una estrategia muy importante e intensiva de alfabetización. Estaremos recorriendo todo el país, ya lo estamos haciendo y nos esperamos que este año, si alfabetizamos aproximadamente a 260 mil personas, estamos seguros que podemos llegar a ese 4%. Decirles que el INEA con la estructura operativa con la que cuenta y el presupuesto, pues obviamente no podríamos solitos llegar a ese resultado y es por eso que hemos estado generando diferentes alianzas con los gobernadores, con los presidentes municipales, con las instituciones públicas federales y estatales. Decirles que el INEA estamos muy contentos, hace ocho días firmamos una alianza muy importante con Prospera, que es la institución que tiene la mayor cobertura de beneficiar en todo el país y ellos nos van a brindar que en más de 6 mil mesas que ellos tienen de atención, el INEA puede estar ahí en esas mesas invitando a la población y sobre todo sensibilizando la importancia que tiene este proceso de alfabetización y ahí es donde obtendremos una gran meta importante para llegar a ese 4%. Yo quisiera andar un poco más, directora, en este punto precisamente que usted mencionaba que es que si se intentara lograr este objetivo titánico simplemente por una institución, pues tendría que ser más que un ejército, tendría que ser casi proporcional a la cantidad de la población, sin embargo ustedes generan alianzas muy importantes y además es la misma gente la que se une a las filas de esta cruzada de alfabetización. ¿Cómo es que funciona eso? ¿Cómo es que la gente se va involucrando con el INEA y va generando estos cambios tan importantes en la gente que no sabe leer ni escribir mayores de 16 años? Sí, bueno, decirles que en todo el país tenemos más de 50 mil voluntarios que nos ayudan a brindar servicios de alfabetización primaria o de secundaria. El perfil de las personas que requerimos son que tengan el bachillerato concluido, esto hace factible que ellos puedan proporcionar esta educación, el INEA los capta y les da una inducción a lo que es nuestro modelo educativo y ya una vez que están capacitados, les decimos donde tenemos círculos de estudio o puntos de encuentro o plazas comunitarias para que ahí puedan brindar ese servicio. Decirles es cierto que este año pretendemos incorporar a más de 300 mil personas en alfabetización y eso requiere obviamente de una cantidad de 20 mil o 30 mil alfabetizadores. Actualmente tenemos esa cantidad, pero sabemos que en algunas regiones debemos encontrarlos para que nos ayuden a brindar este servicio. INEA no solo es alfabetización, también es primaria y secundaria y la importancia de que una persona se alfabetice pues obviamente no termina la tarea. Tenemos que hacerles continuidad educativa ya que existe el riesgo de que si una persona que se alfabetiza no tiene contacto con un libro o que esté dominando la escritura, en seis a ocho meses puede caer al alfabetismo funcional, que es un problema que estamos ahí también combatiendo. Bueno, sin duda alguna, a mí me gustaría que nos platicara después de hacer un breve corte, un breve anuncio, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cuánto tiempo se tarda, por ejemplo, alguien en alfabetizarse? ¿Y cómo es ese camino? Ya que tiene todo listo, preparado, con estas personas en estas zonas tan remotas o de difícil acceso, ¿cuál es el proceso de trabajo para poder también quienes nos estén viendo y conocen a alguien que no esté alfabetizado pueda incursionar en este proceso tan importante? Si nos lo permite, director, vamos a hacer una breve pausa, regresamos a estos interpaz. Continuamos platicando con Gerardo Molina Álvarez, el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA. Director, bueno, pues platicábamos de un tema muy importante sobre este proceso. ¿Cuánto tiempo dura la alfabetización? ¿Cuánto tiempo se requiere para haber pasado este importante paso y después incursionar en el siguiente proceso, que es esta continuidad para poder terminar después la primaria o la secundaria? Bueno, decirles que nuestro modelo educativo es abierto, es flexible, mucho dependerá de cómo se pongan de acuerdo la persona educadora y el educando. Depende de las horas a la semana que quieran destinarle entre 6 y 8 horas, es lo recomendable. Una persona para alfabetizarse, si era el español, su proceso puede durar entre 4 a 6 meses, 6 meses es el promedio. Pero una persona que tiene alguna lengua, su lengua materna es indígena, este proceso es más largo. ¿Por qué? Porque primero se alfabetiza en su lengua y después en español, y este proceso puede durar entre año y año y medio. Decirles que el INEA es una institución que atiende a más de 60 etnias de lengua en todo el país. Tenemos presidencia en 16 estados y tenemos un modelo educativo indígena que incluso está reconocido por la UNESCO. En el 2011 recibimos un premio muy importante y ese es, digamos, el tiempo promedio. En primaria y secundaria depende mucho del avance que tenga una persona con los documentos que pueda comprobarlos. Por ejemplo, si una persona tiene una boleta de segundo grado de primaria, lo que hacemos nosotros es que una vez que ellos deciden estudiar en el INEA, le aplicamos un examen diagnóstico. ¿Por qué un examen diagnóstico? Porque una persona mayor de 15 años, una madre de 30 años, pues efectivamente ya tiene conocimientos adquiridos durante toda su vida. Si trabaja, por ejemplo, vamos a pensar en una empresa, en un hotel, ellos reciben capacitación todos los años. El trato con los clientes, incluso el ayudar a hacer la tarea a los hijos, pues van adquiriendo conocimientos. Entonces, son conocimientos que tenemos que hacerles válido y cuál es la equivalencia. Se aplica un examen diagnóstico y una vez tenemos los resultados, probablemente esa persona tenga conocimiento hasta el quinto grado de primaria. Entonces, seguramente ya le faltarán dos o tres materias que gustarán el INEA y eso obviamente puede hacer que en dos o cuatro meses obtenga su certificado. O los jóvenes en secundaria. ¿Cuántas veces hemos conocido a un chico que no terminó la secundaria porque no aprobó el taller? O la materia de música o deportes o dos materias. Claro. Entonces, ellos ya se le llama rezago fresco, ¿no? Es mucho más fácil que un chico que no terminó la secundaria en menos tiempo pueda terminar este nivel educativo que una persona de alfabetización, que bueno, yo le digo que está en cero kilómetros, ¿no? Que es paso a paso. Claro. Para que una persona se alfabetice tenemos un módulo que se llama la palabra y ahí es donde empieza a dominar este proceso de alfabetización. Pero además el INEA tiene tres niveles educativos que es el nivel inicial, el intermedio que es la primaria y el avanzado. En el nivel inicial, una vez que se alfabetizan, nosotros les damos otros dos módulos o dos materias que se llaman para empezar, que es fortalecer su lectoescritura y matemáticas para empezar, para dominar los cálculos básicos. Una vez que ellos aproban estos tres módulos, es el equivalente al segundo grado de primaria. Ahí ya los vinculamos con la primaria. Sí es muy importante dar a conocer al auditorio ese tema de la continuidad educativa. Sí, sí, sí. Ya que si no, corremos ese riesgo de que haya ese retroceso, ¿no? Y decirles que aunque el INEA no da bachillerato, que ya está siendo también muy demandado en el país, sobre todo en los estados del norte, sí tenemos un vínculo directo con la SEP, con Educación Media Superior, a través de la prepa en línea. Y lo que hacemos es que a los chicos que terminan la secundaria, los promocionamos y los vinculamos a ese servicio educativo, ¿no? Claro. Precisamente en ese sentido, yo quisiera preguntarle, director, ¿cómo son los diferentes vínculos que tienen con la SEP y las instituciones educativas tradicionales para poder canalizar a las personas que ya, digamos, cumplen con los requisitos necesarios para poder unirse al sistema educativo normal? Sí, en la parte de la alfabetización, perdón, una vez que terminan este proceso, seguirán con el INEA. Los chicos que terminan la secundaria, que están en edad, todavía pueden vincularse a lo que es la preparatoria en línea, pero sí, educación básica es todo ahí, el procedimiento con nosotros, ¿no? Sí, es en preparatoria donde está ese vínculo. Ahora, es muy importante también el trabajo de los voluntarios que se fortalezca esta figura, que sigan sumándose. Tengo entendido que existe además de como requisito único haber concluido el bachillerato para ser un voluntario y poder alfabetizar, también existen apoyos económicos y si nos platiquen cómo es esta logística, si alguien que nos está viendo y se anima a ser un voluntario, ¿qué requieres? ¿Lo moverían de estados? ¿Trabajarían en su misma ciudad o en su misma comunidad? ¿Cómo es esta logística para ser voluntario? Sí, nuestros voluntarios no perciben un sueldo, pero sí se les da un apoyo económico que es a partir del pago por resultados. Les pagamos por incorporar a una persona porque obviamente el sistema de educación para adultos no es igual que el escolarizado donde los papás llevan a sus hijos a las escuelas incorporarse. Aquí hay un trabajo de convencimiento, de sensibilización. Entonces, una vez que se incorpora se paga por incorporar a una persona, se paga por los exámenes que vaya acreditando y una vez que termina la primaria, la secundaria, los alfabetizan, también se les da un pago por haber terminado ese ciclo y ya estamos incorporando el pago por continuidad educativa. Decirles que no es necesario que se movilicen, en todo el país tenemos 500 centros administrativos, tenemos 2.200 plazas comunitarias que es el símil a un café internet donde hay 10 equipos de cómputo y una sala presencial pueden proporcionar la educación básica a nuestros educandos y aprovechando también el INEA es la única institución educativa de este país que tiene servicios en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos 300 plazas comunitarias para nuestros compatriotas y también personas latinoamericanas. ¿En qué estados? Básicamente en California y en Texas, pero tenemos presencia en más de 20 estados por allá. Así es, y una atención de casi 6 mil personas mexicanas y diferentes nacionalidades. decirles también que además de estos centros tenemos más de 100 mil puntos de encuentro o ciclos de estudio. ¿Qué son los ciclos de estudio? Puede ser una casa, puede ser una iglesia o una escuela que de pronto en las tardes no se utiliza los fines de semana también nos proporciona esa línea para que ahí se brinde el servicio educativo. Si una de Sor vive en Instapalapa, en Coyoacán, lo que hacemos nosotros es que ahí le damos a conocer el directorio de los puntos de encuentro o las claves comunitarias para que ahí puedan ellos dar sus clases. Claro. Pues importantísimo la labor que lleva a cabo el INEA, no queda más que invitar a todas las personas que estén interesadas tanto en ser voluntarias como que conozcan a alguien o ellos mismos quieran tener esta oportunidad de aprender a leer, a escribir e incorporarse a la vida productiva de nuestro país que se acerquen al INEA a través de qué páginas o qué medios. Por ahí me parece que van a aparecer en nuestras páginas de Facebook, de Twitter, de Instagram y en la página de INEA también aparece todo el directorio de todos nuestros institutos estatales y delegaciones y donde estamos ubicados con atención educativa. Así es, www.go.mx de URL INEA en Twitter también INEA MX y en Facebook también INEA Nacional. Muchísimas gracias director. Un gusto. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Intertags.